Hola, muy buenas, soy Bermejo, de Xcau de Castilla-La Mancha. Decir que en la anterior U de Canadá tuve el privilegio de ser el responsable del contingente de Xcau de España y decir que la experiencia fue espectacular, inolvidable. Ya desde hace mucho tiempo que sigo manteniendo amistad con muchas de las personas que conocí, incluso he tenido la oportunidad de visitarlas y vivir campamentos Xcau con ellos. Y creo que todos estos eventos internacionales, si tenéis que vivirlos, o sea, conoces gente maravillosa, haces actividades súper chulas y creo que es un lugar donde no hay fronteras, donde el idioma no os debe asustar porque al final todo el mundo tiene intención de comunicarse y de verdad que 100% y 200% os aconsejo a vivir una experiencia internacional donde puedes compartir tantas cosas y traerte muchísimas más de las que llevas. como por ejemplo esta ranita. Así que nos vemos allí.